Pero en los últimos meses me he dado cuenta de que... Para mí el hogar no es un sitio. Es más... La gente con quien quiero estar. Me gusta eso. Y, bueno... Pienso cada vez más a menudo... Que quiero estar contigo. Y esperaba que tú sintieras lo mismo. ¿Y si es así? Yo sabría manejarlo. Sí. Seika... Me espera un largo camino. Lo sé. También tengo obligaciones. Pero... Quisiera saber lo que sientes. No sé cuándo te volveré a ver. Ni yo. Pero pase lo que pase. No te olvides de mí. ¿Vale? No te olvides de mí... No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te olvides de mí. Okay? ¡Gracias!